Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 19 minutos del día 18 de mayo del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, María Dolores Aceves González, Regoberto González Gutiérrez, Carina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ñinguez Franco, Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arlet Maríaz Alvarado Alvarado, le informo, presidente, que se encuentran 15 de los 16 sediles, por lo tanto, hay quórum, es cuanto. Muchas gracias, secretario, hay una justificación de la regidora Yolanda, que por motivos de salud no puede asistir a la sesión, por lo cual se le justifica su falta. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de ayuntamiento de las sesiones ordinaria y extraordinaria de fechas 4 y 11 de mayo del año 2023, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Deportes para que se apruebe la celebración del contrato con los arbitrajes para los equipos de fútbol que participan en el torneo Copa Jalisco Femenil y Baronil con una vigencia del 27 de marzo al 31 de agosto del presente año. Esto de conformidad con los términos del dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obras públicas y nomenclatura, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 197 mil 332 pesos con 25 centavos moneda nacional del proyecto rehabilitación de aulas en la Escuela Secundaria 73 en Capilla de Guadalupe. Esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obras públicas y nomenclatura, para que se autorice en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 769 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos a 769 millones 702 mil 294 pesos con 64 centavos moneda nacional. Asimismo, se autorice en los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, de conformidad con el dictamen adjunto. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso E, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración que celebra, por una parte, el Organismo Público de Centralizados Servicios de Salud, Jalisco, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una vigencia a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del presente año. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 769.702.294.64 a 778.654.674.64 moneda nacional, conforme al dictamen adjunto. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice, en lo general, así como en lo particular, los ajustes presupuestales descritos en el dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice, en lo general, así como en lo particular, las transferencias presupuestales descritas en el dictamen adjunto. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se autorice habilitar como reciente oficial la Plaza de Armas de la Delegación Municipal de Capilla de Guadalupe, para llevar a cabo una sesión solemne de ayuntamiento el próximo jueves 25 de mayo del año 2023, a las 18 horas, con motivo de la celebración de los 200 años de la fundación de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Punto número 7. Varios, entre ellos dos. El primero. Solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, por parte del ciudadano regidor, Gerardo Pérez Martínez, quien presenta un dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y el segundo punto, varios. Solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada, con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, le pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria de fechas 4 y 11 de mayo del año 2023, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Muchas gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si no hay ninguna observación, les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido de las dichas actas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, en virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente, del punto cinco, el inciso A, dictamen de la Comisión de Deportes, para que primero se apruebe la celebración del contrato con los arbitrajes para los equipos de fútbol que participan en el torneo Copa Jalisco Femenil y Varonil, con una vigencia del 27 de marzo al 31 de agosto del presente año. El costo asignado por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco para nuestro municipio son los siguientes. Primera etapa, 2.900 pesos, masiva. Segunda etapa, 5.880 pesos, masiva por partido. Y segundo, dicho gasto se arrogará del proyecto 61, apoyo al alto rendimiento de la cuenta 382, gastos del orden social y cultural, gastos de participación Copa Jalisco. Y tercero, se faculta a los representantes del municipio, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero, respectivamente, para que se firmen los dichos contratos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Yuliana Atlet Mariano Alvarado. Alvarado, presidente de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, este punto es los arbitrajes. Hace dos meses se hizo ya la ampliación. Tenemos la suficiencia presupuestal para pagarlos. Y, pues, nada más comentarles que nuestros equipos llevan siete partidos jugados y siete ganados. Van invictos, tanto la rama varonil como la femenil. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Mandamos una felicitación a ambos equipos, varonil y femenil, como mencionó la regidora, que van invictos. Hasta ese momento en la Copa Jalisco. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano. Están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo que de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del contrato con los arbitrajes para los equipos de fútbol que participarán en el torneo Copa Jalisco femenil y varonil, con una vigencia del 27 de marzo al 31 de agosto del presente año, conforme a los términos del dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obras públicas y nomenclatura, para que se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 197.332.25. De la partida 612, edificación no habitacional del proyecto 23, FAIS, MUN093005, rehabilitación de aulas en la escuela secundaria 73 en Capilla de Guadalupe. Cantidad que será tomada del proyecto 53, infraestructura social municipal 2023, partida 615, construcción de vías de comunicación, recursos 50.123, fondo de infraestructura social municipal 2023, para ser ejecutado en este año 2023 por la jefatura del ramo 2033, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para complementar la obra en virtud de los conceptos no contemplados en el presupuesto original. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Secretario, comentarles, regidores, esta es una obra complementaria a la que ya habíamos aprobado anteriormente en sesión de ayuntamiento por parte del ramo para la rehabilitación de la escuela secundaria técnica 73 en la delegación de Capilla de Guadalupe. Esto porque cuando se empezó a hacer la intervención por parte de nuestro equipo, al momento de empezar a darle mantenimiento a los hechos, se dieron cuenta que no tenía firme en qué año se construyó la escuela regidora, no sé si tenga ese dato aproximadamente, pero ya tiene algunos años, entonces pues eran los métodos que utilizaban o lo que en su momento, en aquellos años pudieron hacer, entonces es importante ahora que nos dimos cuenta que se le dio un mantenimiento integral a la secundaria, pero se pide esta ampliación de 197 mil pesos, si no me equivoco 197 mil 332 pesos con 25 centavos para poder hacerle un firme a toda la escuela y continuar con las rehabilitaciones y que quede en las mejores condiciones posibles para que podamos tener nuestras instalaciones en las mejores condiciones y es un complemento de obra precisamente para que se logre este proyecto. Acabo de mandar las fotos al grupo del ayuntamiento, al grupo de WhatsApp del ayuntamiento donde todos pueden ver las fotografías. Ya lo habíamos mandado a los regidores que estaban en las comisiones de Hacienda y Patrimonio y Obras Públicas, que somos casi todos, todos, bueno, pero si nos falta alguien de que no esté en las comisiones, pues para que también tenga las fotografías y lo pueda revisar. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario, adelante regidora Mireia. Pues sí, nada más para comentar, efectivamente la infraestructura de esa escuela es de la década de los 80, la primera generación fue en el 86, la que salió de ahí, y la primera etapa que se construyó fueron las aulas que precisamente están rehabilitando y ya tenía varios años el director pidiendo que le ayudara a rehabilitar esos techos por las goteras que tenían los alumnos en el temporal de lluvias. Tiene aproximadamente 700 alumnos, ¿es cuándo? 700 alumnos desde el 86, ¿alguno de Inacía? Todavía no, todavía no, ya, 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 ya necesita mantenimiento. Muchas gracias regidora, ¿algún otro comentario, observación? Si no hay ningún otro comentario, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 197.332 pesos con 25 centavos del proyecto Rehabilitación de Aulas de Escuela Secundaria Técnica 73 en la Delegación de Capilla de Guadalupe de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente, inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con planeación, desarrollo urbano, obras públicas y nomenclatura para que primero se autorice en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 769 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos a 769 millones 702 mil 294 pesos con 64 centavos moneda nacional conforme a la gráfica descriptiva que se encuentra en su orden del día que da la cantidad de 656 mil 28 pesos con 16 centavos y segundo se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada complemento de la obra rehabilitación de la imagen urbana en el ingreso de la Delegación de Capilla de Milpillas esto por la cantidad de 656 mil 28 pesos con 16 centavos moneda nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con el recurso 10 mil 123 recursos fiscales 2023 lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución y culminación de la obra antes comentada tercero, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios y es cuanto muchas gracias secretario como saben ejidores hemos estado trabajando en todas las delegaciones al igual que en la cabecera municipal hace poco estamos trabajando en una obra rehabilitación de los ingresos a la Delegación de Capilla de Milpillas hacen falta algunas cosas para completar la obra por lo que se pide esta obra complementaria por la cantidad de 656 mil pesos para concluir los trabajos en lo que viene siendo los ingresos a la Delegación de Capilla de Milpillas no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario adelante regidor Oscar gracias presidente solamente algunos datos técnicos en la cuestión de mezcla asfáltica son 614.5 metros cuadrados con 5 centímetros de espesor y la colocación de 222 metros lineales de malla ciclónica con una altura de 1.5 metros muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza en lo general y en lo particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 769 millones 46 mil 266 pesos con 48 centavos a 769 millones 702 mil 294 pesos con 64 centavos asimismo se autorizan los demás puntos en el dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso D con gusto presidente inciso D dictamen de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones para que primero se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales con una vigencia a partir del 1 de enero y al 31 de diciembre del 2023 siendo estos los siguientes Cecilia René Garza Martínez, psicóloga Alfonso Caso Estrada, ginecología Alberto Chaparro Torres, medicina interna Diego Andrés González Mariscal, psicología Clara Isabel Cortés Romero, psiquiatría Sergio Octavio Rodríguez Magdaleno, medicina del trabajo segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor, José Mario Ññiguez Franco presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente y compañeros regidores. en este punto de la comisión que presido es para que se aprueben los contratos de prestación de servicios entre el municipio y los especialistas que colaboran con servicios médicos municipales comentarles que son seis especialistas con los que se realizarán los contratos siendo dos de ellos ya nada más renovaciones ya se había trabajado con ellos y los otros cuatro serían nuevos cabe recalcar que siendo un tema muy importante la salud mental se agregan en colaboración dos psicólogos y una psiquiatra para poder brindar un mejor servicio en el tema de salud mental como lo comentaba que tanto aqueja nuestro municipio también se agrega un ginecólogo un internista y un médico laboral este último de suma importancia ya que es el especialista para el tema de las incapacidades los pensionados por lo tanto será de gran ayuda para nuestra dependencia es cuanto, presidente Muchas gracias, regidor ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto Muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor Con gusto, presidente inciso E, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que primero se apruebe la celebración del convenio de colaboración que celebra por una parte el organismo público descentralizado servicios de salud Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una vigencia a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del presente año y segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Issa González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto, presidente Muchas gracias, secretario adelante nuevamente ciudadano Alejandro José Manuel Íñiguez Franco presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones tiene el uso de la voz Muchas gracias nuevamente, presidente en este punto es para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración por parte del organismo público descentralizado de servicios de salud y el municipio de Tepatitlán el cual, como lo dijo nuestro secretario tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año también comentarles que se agregaron por parte del organismo a última hora tres párrafos que no lo tienen ustedes en sus legajos pero se los mandé por foto en el en el del ayuntamiento en el whatsapp del ayuntamiento y en el general en general prácticamente el convenio queda igual que el anterior y pues para la firma del contrato se del convenio, perdón firma el presidente municipal el secretario general el síndico y el encargado de hacienda por parte del municipio y por parte del organismo lo firma el director general el subdirector general del organismo la subdirectora general de administración y la directora jurídica a grandes rasgos es prácticamente lo mismo que el año pasado hasta el 31 de diciembre es cuanto presidente muchas gracias regidor preguntar regidores si alguien tiene algún comentario observación adelante regidor Francisco buenas tardes a todos y a todas este yo tengo dos preguntas uno de carácter técnico y el otro de carácter legal la primera sería si recién vamos a firmar el convenio con el hospital regional me imagino que es para la atención en el hospital regional ¿no? ¿a dónde se estaban derivando todos los trabajadores que necesitaban hospitalización o atención? al hospital regional si se fijan las partes que les mandé en el ayuntamiento precisamente dice que es retroactivo desde enero precisamente por lo mismo lo que pasa es que cuando como cambiaron de director por eso nos hicieron llegar apenas ahorita regidor y esa es ligada a mi siguiente pregunta o sea porque la va a firmar el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández pero él menciona en las declaraciones que tiene el poder a partir del primero de abril si está facultado él para firmar un convenio del primero de enero si él está facultado para firmarlos a partir del primero de abril esa sería mi pregunta o sea él el primero de enero no estaba facultado para para generar convenios digo para no tener ahí un detalle jurídico creo que sí porque así no lo hicieron llegar de hecho precisamente por el cambio de director se tardaron un poco en hacernos llegar el convenio regidor gracias regidor en carácter legal me gustaría hacer un saludo al síndico municipal para que muchas gracias y buenas tardes a todos y a todos efectivamente este convenio fue revisado por el área de sindicatura si bien el doctor entra en funciones a partir del primero de abril la fecha del convenio es de este mes de mayo es decir ya él como pues como director de los servicios pero no porque iniciamos en enero o es retroactivo enero al final de cuentas la firma es con una institución pública pero la fecha del convenio regidor es a partir de mayo por lo tanto si está si revisamos ese tema pues si va a firmar el doctor que entró el primero de abril del dos mil veintitrés ya que el convenio es del mes de mayo del presente año me explico gracias indico no sé si quedó contestada su pregunta regidor si gracias muchas gracias regidor si alguien tiene alguna otra observación si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración del convenio de colaboración que celebra por una parte el OPD de servicios de salud Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 769 millones 702 mil 294 pesos con 64 centavos a 778 millones 654 mil 674 pesos con 64 centavos conforme a la gráfica al cuadro descriptivo que se encuentra en su legajo que da una sumatoria de 8 millones 952 mil 380 pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario es para la ampliación del presupuesto de regidores como bien acaba de mencionar el secretario aproximadamente 9 millones de pesos que veremos en los puntos siguientes no sé si alguien tenga alguna observación o comentario que dicen mientras sea más lana muchas gracias regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 769 millones 702 mil 294 pesos con 64 centavos a 778 millones 654 mil 674 pesos con 64 centavos de conformidad al dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicita al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso G por favor con gusto presidente inciso G dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice en lo general así como en lo particular lo siguiente inciso A ajuste presupuestal número 49 de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 125 mil pesos moneda nacional para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la verificación vehicular de los vehículos del gobierno municipal conforme a lo descrito en su orden del día ampliación inciso B al proyecto 157 mantenimiento preventivo y correctivo a edificios públicos adscritos a la jefatura de servicios generales conforme al cuadro descriptivo que se encuentra en sus manos que es 150 mil 80 mil 70 mil todos ellos de recursos fiscales el inciso siguiente es el C creación del proyecto denominado obras en coparticipación 2023 hasta por la cantidad de 4 millones 500 mil pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50 mil 300 remanente de participaciones 2022 lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto en comento inciso de ampliación presupuestal del proyecto 53 infraestructura social por la cantidad de 3 millones 627 mil 380 pesos con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50 mil 123 fondo de infraestructura social municipal 2023 lo anterior en virtud de las aportaciones federales 2023 la siguiente es el inciso ampliación presupuestal por la cantidad de 400 mil pesos del proyecto 129 relación relaciones gubernamentales profesionales partida 382 eventos sociales y culturales de la 10 mil 123 recursos fiscales 2023 lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la realización de los eventos sociales con motivo de la celebración de los 200 años de la fundación de capilla de guadalupe ya es cuanto presidente muchas gracias secretario como ya comentó hace un momento el secretario regidores los 125 mil pesos para la jefatura de patrimonio para poder llevar a cabo los trámites y gestiones para que los vehículos del municipio puedan tener la verificación vehicular el inciso b es la ampliación para servicios generales para el tema de mantenimiento de edificios públicos el inciso c los 4 millones y medio para el programa de obras en coparticipación donde me gustaría hacer mención de conocimiento de la relación de capilla de guadalupe que tienen ya prácticamente proyectos para trabajar este año y el que sigue sin parar el inciso de es un remanente para el ramo 2033 por 3 millones 627 mil pesos con 3 bueno 6 millones 627 mil 380 pesos y el inciso de 400 mil pesos para llevar a cabo los eventos de la sesión del congreso del estado por la celebración de los 200 años en la delegación de capilla de guadalupe cabe destacar que es muy poco común que el congreso del estado sesione en este caso una sesión solemne para la salvación de un aniversario no de un municipio sino de una delegación por lo cual celebramos que se haya logrado este evento para la delegación de capilla de guadalupe no sé si tienen alguna pregunta o observación regidores sin ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza en lo general así como en lo particular los ajustes presupuestales descritos en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso h con gusto presidente inciso h dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice en lo general así como en lo particular las transferencias presupuestales mismas que a continuación se describen transferencia número 19 dirección de protección civil y bomberos por la cantidad de 108 mil 89 pesos moneda nacional para poder realizar la compra de un vórtex multipod tripié de rescate gracias secretario me gustaría en este caso para la exposición del punto se luce al tesorero a tan asombristores están de acuerdo ya que hay algunas correcciones que se hacen de lo que se comentó en la comisión para que pueda ser explicado de una vez el punto con las diferentes correcciones tacho si nos hacen favor si están de acuerdo levanten su mano por favor adelante tacho hay espacio acá a mi lado izquierdo donde gustes hasta allá te quedas tacho perdón ah es que chacho va a llegar ahorita a su lugar no está solo ah perdón bueno es son corre unas correcciones a unas transferencias derivado de los questionamientos que realizaba el regidor Arturo en la comisión nos pusimos a revisar y si efectivamente hubo algunas incongruencias al momento de transcribir las transferencias una de ellas es la transferencia 80 dice para la compra de una pantalla para proyecta es una pantalla precisamente para llevar a cabo la proyección esto es derivado de los recursos que mandó el Estado para el programa de desarrollo humano y social entonces faltaba complementar el recurso para la compra de la pantalla la otra es la transferencia 89 de la dirección de promoción económica dice por la cantidad de 150 mil pesos para alcanzar las metas propuestas por la dirección ¿cuáles metas son? es agregarle para la promoción de los productos tepatitlenses y el desarrollo de tecnologías y técnicas de impacto económico en el municipio de Tepatitlán la transferencia 96 de dirección de desarrollo humano y social decía 40 mil pesos para la suficiencia presupuestal para la compra de una pantalla no es para la compra de una pantalla sino material de oficina y artículos de limpieza para la realización de los talleres de desarrollo humano y social la transferencia 98 también de desarrollo humano y social decía 35 mil pesos para la compra de una pantalla no es para la compra de una pantalla es para la realización de los eventos para difundir y promover el respeto y garantía de los derechos humanos la transferencia 111 decía jefatura de ingresos y es de unidades deportivas la transferencia 102 decía 75 mil 2 mil y son 75 mil 200 el importe de la transferencia y la última transferencia no traía el número de la transferencia la transferencia 120 de la jefatura de ecología y medio ambiente esas serían las correcciones que serían a las transferencias que se dieron a la comisión de hacienda presidente gracias yo creo que si será necesario que mencionaras todas las demás ya que se omitió la lectura por parte del secretario para que se pueda todos los regidores sin problema la primera transferencia será la transferencia 19 de la dirección de promoción de protección civil y bomberos por la cantidad de 108 mil 89 para poder realizar la compra de un vortex multipos 3 pie de rescate indispensable para realizar los rescates verticales reduciendo la cantidad de 108 mil 89 de la partida 272 y enviándolo a la partida 567 del proyecto 14 de protección civil la transferencia 44 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 150 mil pesos para cubrir los gastos por la adquisición de lámina fierro y materiales metálicos para la fabricación de dos tanques con capacidad de 12 mil litros para las pipas de agua de la coordinación de riego reduciendo dicha cantidad de la partida 256 y enviándola a la partida 247 de artículos metálicos para la construcción la transferencia 45 de jefatura de festividades por la cantidad de 441 mil 566 para el cambio de todas las instalaciones eléctricas dentro del núcleo de la feria para el desarrollo y buen funcionamiento de la feria esto es moviendo dicha importe de la partida 382 y enviarlo a la partida 246 la transferencia 48 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 200 mil pesos para cubrir los gastos de adquisición de una máquina arroladora para la fabricación de los tanques de las pipas con una capacidad de 12 mil litros esto es reduciendo dicho importe de la partida 569 y enviarlo a la partida 567 del mismo proyecto de la dependencia la transferencia 53 de la delegación de San José de Gracia por la cantidad de 45 mil pesos para la compra de artículos de pintura y productos de cemento con la finalidad de aplicarlo en espacios públicos y darle mantenimiento a las instalaciones de dicha delegación reduciendo la cantidad de 45 mil pesos a la partida de 2021 derivado de las economías en dicha partida y enviando la cantidad de 22 mil 500 a la partida 249 y 22 mil 500 a la partida 242 para la compra de cemento y productos de cemento la transferencia número 56 de la dirección de cien de teseo municipal por la cantidad de 50 mil pesos para el pago de los productos importados de la ciudad de San José California mismos que fueron donados a protección civil y bomberos reduciéndolo a la partida 396 y enviarlo a la partida 318 servicios postales y telegráficos la transferencia 61 de la jefatura de deseo público por la cantidad de 3 mil pesos para la compra de una manguera industrial que será utilizada en el vertebrado municipal reduciendo dicho importe a la partida 243 y enviándolo a la partida 256 la transferencia 64 a la dirección de promoción económica por 30 mil pesos para la compra de los premios que serán otorgados a los finalistas de la convocatoria TEP Emprende 2023 reduciendo dicho importe a la partida 382 y enviándolo a la partida 441 de ayudas sociales a personas transferencia 69 de la agencia de ojo de agua de latillas por la cantidad de 1.200 pesos para la compra de una persona para las instalaciones de la agencia reduciendo dicho importe a la partida 567 y enviándolo a la partida 248 materiales complementarios transferencia 70 de la delegación de mezcal de los romero por la cantidad de 21.127 para cubrir los gastos de herramientas menores reduciendo dicho importe de la partida 567 y enviándolo a la partida 291 de herramientas menores transferencia 74 de la dirección de desarrollo humano y programas sociales por la cantidad de 29.660 para contar con suficiencia presupuestal para el pago de vehículo esto es reduciendo 9.660 a la partida 336 5.000 pesos de la 339 15.000 pesos de la 375 y enviar 29.660 a la 541 también del programa estatal de desarrollo humano social transferencia 75 de la dirección de desarrollo humano social por 30.000 pesos para el pago de tallerizas reduciendo la cantidad de 30.000 pesos de la partida 339 del proyecto 105 y enviarlo a la misma partida pero ahora al proyecto 120 de la misma dirección transferencia 78 de la jefatura de actividades culturales por la cantidad de 50.000 pesos para llevar a cabo el pago de los diversos eventos que se llevan en dicha dependencia cambiándolo de la partida 441 y enviándolo a la partida 382 transferencia 79 de desarrollo humano y social por la cantidad de 181 mil 400 para la compra de sillas escritorios y archiveros reduciendo dicha cantidad de la partida 511 y enviándolo a la partida 293 transferencia 80 de la dirección de desarrollo humano y social por la cantidad de 2479 para la compra de una pantalla para llevar a cabo proyecciones en las diferentes localidades este es un recurso que nos mandó el estado y se está haciendo cambio de partida para poder ajustar la compra a la pantalla la transferencia 82 de dirección de promoción económica por la cantidad de 200 mil pesos para la compra de 22 máquinas de cosete overlock y recta que serán dadas en como dato hasta por un año a emprendedores tepatitlenses reduciendo dicha cantidad a la partida 357 y enviándolo a la partida 567 transferencia 84 de alumbrado público por la cantidad de 438 mil 668.30 para realizar el cambio de la instalación eléctrica dentro del núcleo de la feria Tepavil 2023 reduciendo dicha cantidad de la partida 246 y enviándolo a la 339 de servicios profesionales transferencia 86 de la agencia de agua de latillas por la cantidad de 300 pesos para la compra de empastado de libros de registro civil reduciendo dicha cantidad a la partida 216 y enviándolo a la partida 336 transferencia 89 de la dirección de promoción económica por la cantidad de 150 mil pesos para alcanzar las metas propuestas por la dirección a los proyectos 28 en metro de negocios y el proyecto 29 foros galardones reconocimientos y exposiciones para la promoción de los productos hepatitlenses y el desarrollo de tecnologías y temas de impacto económico reduciendo 150 mil pesos a la partida 441 y enviando 70 mil a la partida 384 de exposiciones 25 mil pesos a la partida 375 de viáticos y 55 mil pesos a la partida 382 de gastos de orden social y cultural transferencia 90 de la agencia de ojo de agua de latillas por la cantidad de 54 mil pesos para la compra de asfalto y emulsión para el bacheo de varias calles en dicha agencia reduciendo la cantidad de 54 mil pesos de la partida 242 y enviarlo a la partida 241 de productos minerales no metálicos transferencia transferencia 93 de la jefe de parques y jardines por la cantidad de 191 mil pesos para la adquisición de un minitractor para las diversas labores de limpieza de la jefe de parques y jardines reduciendo dicho importe a la partida 248 y enviándolo a la partida 561 de maquinaria y equipo agropecuario transferencia 95 de la jefe de alumbrado público por la cantidad de 63 mil 100 pesos para realizar el pago de mantenimiento y mano de obra del transformador que se encuentra en el parque bicentenario o núcleo de la feria reduciendo dicho importe a la partida 246 y enviándolo a la partida 357 transferencia 96 de la dirección de desarrollo humano y programas sociales por la cantidad de 40 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para la compra de material de oficina y artículos de limpieza para la realización de los talleres de desarrollo humano reduciendo 40 mil pesos a la partida 339 y enviar 25 mil pesos a la partida 211 15 mil pesos a la partida 216 transferencia 98 de la dirección de desarrollo humano y programas sociales por la cantidad de 35 mil pesos para realizar los eventos de difusión y promover el respeto y garantía de los derechos humanos reduciendo dicho importe a la partida 339 y enviarlo a la partida 382 transferencia 99 de servicios generales por la cantidad de 60 mil pesos para realizar la compra de materiales para la construcción utilizadas en varias dependencias reduciendo dicho importe a la partida 241 y enviarlo a la partida 247 de artículos metálicos transferencia 101 de la delegación de Tecomatelán de Guerrero por la cantidad de 12 mil 615 para la compra de láminas reduciendo dicho importe de la partida 567 y enviándolo a la partida 247 transferencia 105 de la jefatura de servicios generales por la cantidad de 100 mil pesos para la compra de herramientas menores bomba de agua disco de corte brocas y espátulas utilizadas en la remodelación del parque hidalgo reduciendo 100 mil pesos de la partida 529 y enviarlo a la partida 291 de herramientas menores transferencia 107 de la coordinación administrativa del taller por la cantidad de 375 mil pesos para enviarlo a la dependencia de desarrollo rural eso para dar atención a las reparaciones de los vehículos del programa toda máquina conforme a lo siguiente reduciendo 75 mil pesos la partida 298 300 mil pesos de la partida 357 del proyecto 85 el taller municipal y enviar 75 mil pesos a la partida 298 del proyecto 103 de desarrollo rural y 300 mil pesos a la partida 357 también del proyecto 103 de desarrollo rural transferencia 110 de la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 110 mil pesos para realizar las letras con el nombre de la delegación con motivo de la conmemoración de los 200 años de la fundación de la misma reduciendo dicho importe de la partida 247 del proyecto 38 y enviarlo al proyecto 11 también a la partida 247 transferencia 112 de la jefatura informática por la cantidad de 30 mil pesos para poder contar con presupuesto por la reparación y mantenimiento de los equipos de cómputo e impresoras reduciendo dicho importe de la partida 515 y enviarlo a la partida 353 transferencia 114 de servicios médicos por la cantidad de 300 mil pesos para la adquisición de diferentes implementos de equipos para reactivar el área de urgencias reduciendo dicho importe a la partida 254 y enviarlo a la partida 561 de equipo médico y de laboratorio transferencia 111 de la jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 150 mil pesos para la rehabilitación del techo en la auditoria de Morelos y salón de aerobics en el complejo deportivo reduciendo dicho importe a la partida 247 y perdón 249 y enviarlo a la partida 369 servicios profesionales transferencia 102 de la jefatura de ingresos por la cantidad de 75 mil 200 pesos para la adquisición de equipo de cómodo y aparatos de estacionómetros reduciendo la cantidad de 75 mil 200 a la partida 379 y enviando 13 mil pesos a la partida 519 17 mil pesos a la 569 y 45 mil 200 a la partida 515 transferencia 118 de parques y jardines por la cantidad de 210 mil pesos para la compra de un mini tractor modelo ft 354 wd motor diesel de 4 cilindros 35 caballos de fuerza para los trabajos de jardinariedad de dicha jefatura reduciendo dicho importe a la partida 256 y enviarlo a la partida 561 transferencia 119 de jefatura de informática por la cantidad de 230 mil pesos para el proyecto circuito cerrado de televisión para el relleno sanitario de tapatitlán además para la compra de materiales así como reparación y mantenimiento de equipos de cómputo reduciendo dicho importe de la partida 515 y enviando 50 mil pesos a la partida 246 150 mil pesos a la partida 294 y 30 mil pesos a la partida 353 transferencia 120 a la jefatura de ecología y medio ambiente por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de 3 mil plántulas de nochebuena semillas y plántulas varias para la producción en el inverno municipal transfiriendo de la partida 252 y 256 la cantidad de 25 mil pesos cada una para aumentarlos a la partida 248 para el fin descrito es cuanto señor presidente muchas gracias tacho alguna pregunta observación regidores adelante regidor con su permiso presidente buenas tardes solo preguntar en la transferencia número 110 donde dice la partida donde sale donde es la reducción y la partida de la ampliación aparece en el en el recuadro la misma partida si regidor nada más que se le quita un proyecto el proyecto 38 y como se modifican las metas o los alcances de dicho proyecto tiene que ser autorizado en el ayuntamiento y se manda otro proyecto diferente pero la misma partida es cuando gracias gracias es el proyecto 38 al proyecto 11 es correcto misma partida gracias regidora gracias tacho alguna otra observación regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera muchas gracias tacho se autoriza en lo general así como en lo particular las transferencias presupuestales descritas en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al barrio perdón el punto que corresponde al punto número 6 con gusto presidente punto número 6 solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que se autorice habilitar como recinto oficial la plaza de armas de la delegación de Capilla de Guadalupe para llevar a cabo una sesión solemne de ayuntamiento el próximo jueves 25 de mayo del año 2023 a las 18 horas con motivo de la celebración de los 200 años de la fundación de la delegación de Capilla de Guadalupe es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya escucharon regidores por motivo de la celebración de los 200 años de Capilla de Guadalupe se propone la realización de una sesión solemne el próximo jueves 25 a las 6 de la tarde en la plaza principal de la delegación esperamos contar con la participación y presencia de todos los regidores posibles por sus agendas muchas gracias no sé si alguien tenga alguna observación o comentario adelante regidora Mireya buenas tardes nuevamente con su permiso presidente pues yo en esta ocasión nada más me gustaría agradecer a este ayuntamiento por el apoyo brindado para que se puedan llevar a cabo los festejos por la celebración de los 200 años también me gustaría agradecer al presidente municipal por la invitación que le hizo al congreso del estado para venir a visitar a esta delegación por el mismo motivo y pues también agradecer al congreso del estado de Jalisco por aceptar la invitación del presidente municipal y de este ayuntamiento es cuando muchas gracias regidora alguien tiene otro comentario adelante regidora Rosariana muchas gracias presidente solamente preguntar si ese mismo día se llevarán a cabo ambas sesiones solemnes tanto la del congreso como la del ayuntamiento no regidora la del ayuntamiento es para el jueves 25 de mayo y la sesión del congreso será el lunes 29 de mayo son dos fechas el lunes 29 viene siendo el cierre prácticamente de los festejos se cierra con la sesión solemne del congreso más aparte algunos festejos que se están preparando por parte de la delegación gracias regidora algún otro comentario regidores adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más para preguntar la sesión sería a las 6 de la tarde si es correcto la sesión es a las 5 de la tarde y si habrá tiempo para que la gente mi pregunta es esa pues porque si es a las 5 el desfile y a las 6 la sesión de ayuntamiento pues va a estar muy saturado lo que es la plaza así es de hecho los tiempos están pensados para que la gente terminando el desfile pueda presenciar la sesión solemne del ayuntamiento por lo cual la sesión está programada a las 6 pero pues la invitación para todos los compañeros es que estemos allá no sé 4 de la tarde 4.30 más tardar para que podamos tomar nuestros lugares disfrutar del desfile y terminando el desfile pues arrancar con la sesión solemne regidora corríjame si es así como la regidora ha participado junto con el delegado y otros ciudadanos de la delegación preparando los festejos creo que es de esa forma si es correcto después de la sesión solemne también están cordialmente invitados a seguir en la plaza viene lo que son las peregrinaciones llegan 7 y media a lo que es la plaza es cuando si mi pregunta es nada más si vamos a sesionar el desfile tardará menos de una hora me imagino la duración del mismo si no este si 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 una hora es lo que se tiene programado en tiempo que tarda el desfile ok muchas gracias gracias regidor gracias regidor alguna otra observación muy bien muchas gracias si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial la plaza de armas de la delegación municipal de capilla de guadalupe para llevar a cabo una sesión solemne de ayuntamiento el próximo jueves 25 de mayo del año 2023 a las 18 horas con motivo de la celebración de los 200 años de la fundación de la delegación de capilla de guadalupe pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a barrio número 1 con gusto presidente puntos varios el primero solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte del ciudadano regidor gerardo pérez martínez quien presenta un dictamen de la comisión de seguridad ciudadana para que primero se autorice que el municipio de tepatitlán de morelos jalisco participe en el programa estrategia ale para el ejercicio fiscal 2023 así como la suscripción de convenios de coordinación y su anexo técnico segundo el municipio de tepatitlán de morelos jalisco aportará como coinversión la cantidad de 55 mil pesos para complementar el monto aprobado por el programa de estrategia ale el cual es por la cantidad de 550 mil pesos moneda nacional dando un importe total de 605 mil pesos moneda nacional tercero en caso de incumplimiento por parte del municipio de tepatitlán de morelos jalisco el convenio y su anexo técnico se autorice al gobierno del estado de jalisco por conducto de la secretaria de la hacienda para que se descuente al municipio de sus participaciones estatales el monto económico que corresponda al incumplimiento el cual será determinado por la secretaria de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres cisem de acuerdo con los procedimientos establecidos en las reglas de operación y cuarto se faculte a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco a los ciudadanos miguel ángel esquivias esquivias rigoberto gonzález gutiérrez marco antonio isa gonzález y atanasio ramírez torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor gerardo pérez martínez cienlos la voz muchas gracias presidente nuevamente buenas tardes comentar que se recibió por parte del comisario de seguridad pública y tránsito municipal el comandante roberto castro de alba un oficio mediante el cual solicita la autorización de parte del pleno del ayuntamiento para participar en el programa y suscribir el convenio de coordinación de participación del programa estratégico ale este programa es implementado por la secretaria de igualdad sustentable entre hombres y mujeres y es para atender prevenir y erradicar la violencia entre las mujeres ya lo comentaron por el monto de 605 mil pesos les agregaron una tabla en que se gastaría este recurso en dado caso de que saliéramos beneficiados no sé si lo tengan por ahí sino aquí dice que es la contratación para dos personas profesionistas la rehabilitación del espacio que contará esta área el equipamiento que es la compra de una computadora una tablet una silla secretarial cinco sillas para atención un escritorio el pago de licencia de software para las medios electrónicos de dispositivos siete juegos de uniformes completos para el personal que integrará esta área una una cantidad un vehículo para comprar un vehículo y dinero para la difusión del programa presentes cuatro muchas gracias regidor no sé si alguien tenga alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco participe en el programa estrategial para el ejercicio fiscal 2023 así como la suscripción de convenios de coordinación y su anexo técnico así mismo se autoriza en los demás puntos del dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde a barrio número 2 con gusto presidente punto 2 de barrio solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que primero se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias presidente municipal Marco Antonio Isaac González secretario general Rigoberto González Gutiérrez síndico municipal Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda municipal y tesorero y José de Jesús Reyes Gutiérrez director de desarrollo urbano y obras públicas para que en representación de este ayuntamiento suscriban un convenio con el gobierno del estado de Jalisco por el cual este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Tepetlán de Morelos Jalisco recursos financieros hasta por la cantidad de 10 millones de pesos recurso completado del programa para el desarrollo de infraestructura en los municipios fondo común concursable para la infraestructura FOCOSI 2023 segundo se autorice designar los recursos asignados y transferidos por el gobierno del estado de Jalisco al pago de ejecución de la siguiente acción en obra pública y servicios y nombre de la obra la primera pavimentación con concreto hidráulico red de agua potable red de drenaje sanitario y jardineras en la calle Ávila Camacho en el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco por 5 millones de pesos y punto 2 construcción de andador peatonal ciclovía avenida López Mateos en la cabecera municipal de Tepetlán de Morelos Jalisco por otros 5 millones de pesos total 10 millones de pesos haciendo constar que los usos y destinos de suelo están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal ejecute la acción descrita tercero se autorice recibir los recursos asignados y que se transfieran por el gobierno del estado de Jalisco del estado a este gobierno municipal de conformidad al convenio que suscriben según lo establecido en el punto primero del presente acuerdo y se instruye al encargado de la hacienda municipal para que se eroguen conforme al destino en el punto que antecede cuarto se autorice realizar las retenciones y enteros que correspondan de conformidad con la legislación y normatividad aplicable quinto como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga el ayuntamiento derivadas de la celebración del convenio se afectan las participaciones estatales presentes y futuras que corresponden al municipio del impuesto sobre nóminas y se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del estado de Jalisco para que en caso de incumplimiento retenga las cantidades necesarias para el reintegro de los recursos estatales transferidos en los términos establecidos de dicho convenio es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante se han regidor Oscar Onelas presidente de la comisión de obra pública tiene su voz muchas gracias presidente solamente comentar que como ya se mencionó estos recursos son parte del FOCOSI 2023 y que los mismos se van a invertir en las dos obras o proyectos antecitados y mencionar que después de adherirnos a los beneficios de este programa y una vez que los recursos lleguen al gobierno municipal se estaba procediendo a la autorización de las obras por parte del ayuntamiento es cuanto presidente muchas gracias regidor no sé si alguien tenga algún comentario observación regidores muchas gracias solamente comentar de mi parte que hay más proyectos que esta administración está gestionando tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal esperamos que sigan llegando los recursos a este municipio hoy celebramos que estos dos proyectos al parecer hay luz verde para que se lleven a cabo dos proyectos más para el municipio de obras que ya se habían mencionado anteriormente posiblemente hay otros proyectos que se están gestionando por parte con siop que pudieran llegar también este año referente al tema de la universidad para seguir invirtiendo en aquella zona y que siga avanzando el proyecto completo estaremos informando de los avances en las próximas reuniones si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan a los ciudadanos representantes del municipio para que suscriban un convenio con el gobierno del estado de Jalisco por el cual este último asigni transfiera al gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco recursos financieros hasta por la cantidad de 10 millones de pesos recurso contemplado del programa para el desarrollo de infraestructura de los municipios fondo común concursable para la infraestructura FOCOSI 2023 de conformidad con el dictamen presentado antes de concluir la sesión me gustaría hacer una sincera felicitación al regidor Ramón González porque sabemos que es su cumpleaños regidor muchísimas felicidades y por ahí está un detalle con mucho cariño de parte de todos sus compañeros no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 23 minutos del día 18 de mayo del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día jueves 25 de mayo del año 2023 a las 18 horas en el recinto oficial para esa sesión en la plaza de armas de la delegación de capilla de Guadalupe muchas gracias a todos